Waves are rolling to the sun, stay with me a little longer Hay unos ojos que me persiguen continuamente Hay unos ojos que se metieron aquí en mi mente Con su mirada, que me hace grande, que me ilumina Con su mirada, mi alma estalla y me fulmina Sus rayos llegan hasta la luna y se reflejan Por eso a veces la luna es grande y resplandece Me gustaría que apareciera donde ya estaba Que me trajera eternamente la primavera Me encantaría verlos de pronto con sus colores Iluminando con su mirada nuestros amores ¡Suscríbete al canal! Sus rayos llegan hasta la luna y se reflejan Por eso a veces la luna es grande y resplandece Me gustaría que apareciera donde ya estaba Que me trajera que me trajera eternamente la primavera Me encantaría verlos de pronto con sus colores Con sus colores Iluminando con su mirada nuestros amores Sus rayos llegan hasta la luna y se reflejan Por eso a veces la luna y resplandece Sus rayos llegan hasta la luna y resplandece Sus rayos llegan hasta la luna y se reflejan Por eso a veces la luna es grande Nunca se queja la luna es grande como tus ojos Sus rayos llegan hasta la luna y se reflejan